Capítulo 7 La ley de la atracción Existe en la naturaleza una gran ley, la ley de la atracción, por la cual se rige todo, desde los átomos hasta los hombres, sintiéndose estos atraídos el uno hacia el otro según su grado de afinidad. Lo opuesto a esta ley, que no es más que otra manifestación de su poder, es lo que se llama repulsión, por cuyas operaciones las cosas tienden a repelerse unas a otras en el grado en que sean diferentes, opuestas y de ninguna utilidad entre ambas. La ley de la atracción es universal en todos los planos de la vida, desde el físico al espiritual. Sus operaciones son uniformes y constantes, y podemos tomar los fenómenos de un plano y en este estudiar los fenómenos de otro plano, porque la misma regla se aplica en cada caso. Es la misma ley y opera del mismo modo. Comenzando con los cuerpos más diminutos, electrones o iones, de los cuales se forman los átomos, encontramos manifestada la ley de la atracción. Ciertos electrones se atraen entre sí y se repelen a otros, lo que provoca que se formen grupos, combinaciones y colonias de electrones, que estando en concordancia y armonía, constituyen lo que llamamos átomos, que hasta hace poco se suponía que eran la forma primordial de la materia. En cuanto a los átomos mismos, encontramos muchos grados de afinidad y atracción que existen entre ellos, lo que hace que se combinen y formen moléculas de las que consta la materia. Por ejemplo, cada gota de agua está compuesta por innumerables moléculas de agua, y cada molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La combinación siempre es la misma en todas las moléculas de agua. Ahora bien, ¿por qué estos átomos se agrupan en grado y proporción invariables? Dudo que sea casualidad, ya que no existe tal cosa en la naturaleza. Hay una ley natural detrás de cada fenómeno, y en este caso, es la ley de atracción manifestándose sobre estos átomos. Y es así en todas las combinaciones químicas. Se le conoce como afinidad química. A veces un átomo que ya forma parte de un grupo, entra en contacto por proximidad con otro átomo, y entonces se produce una explosión en la molécula cuando el átomo se escapa de sus compañeros y se dirige a los brazos de otro átomo, por el que tiene una mayor afinidad. Hay matrimonios y divorcios en el mundo de los átomos, ya te darás cuenta. Y en el caso de las moléculas, se comprueba que algunas de estas son atraídas por otras del mismo tipo, bajo lo que se llama cohesión, y así se compone la materia. Una pieza de oro, plata, estaño, vidrio u otra forma de materia, está compuesta de innumerables moléculas unidas firmemente por la cohesión. Y esta cohesión es simplemente otra manifestación de la ley de atracción, la misma que une todas las cosas. Y detrás de la ley de atracción se encuentra nuestro ya conocido principio de deseo y voluntad. Puedes encogerte de hombros ante esta mención del deseo y la voluntad en relación con los electrones, átomos, moléculas y todas las formas de materia. Pero espera un poco y verás lo que las principales autoridades científicas tienen que decir sobre el tema. El profesor Haeckel, uno de los más grandes científicos del mundo, un materialista que se burlaría de las enseñanzas de la ciencia mental, se ve obligado a decir, la idea de afinidad química consiste en el hecho de que los diversos elementos químicos perciben las diferencias cualitativas en otros elementos, experimentan placer o repulsión al contacto con ellos y ejecutando movimientos específicos. También afirma que en los átomos debe haber algo relacionado con el deseo de contacto y asociación con otros átomos y voluntad para permitir que el átomo responda al deseo. La ley es constante en toda la naturaleza, desde el átomo hasta el hombre, en lo físico, mental y espiritual. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el secreto del éxito? Simplemente que la ley de atracción es una parte importante del secreto del éxito, en la medida en que tiende a atraer hacia nosotros las cosas, personas y circunstancias de acuerdo con nuestro ferviente deseo, demanda y voluntad, así como une átomos y otras partículas de la materia. Conviértete en un átomo de deseo viviente y atraerás hacia ti a la persona, las cosas y las circunstancias que encajan con la realización de tu deseo. También entrarás en armonía con aquellos que están trabajando en las mismas líneas de pensamiento y te sentirás atraído por ellos, como ellos por ti. Te relacionarás con personas, cosas y entornos que probablemente te ayudarán a resolver diferentes problemáticas de la vida. Llegarás al lado de las personas adecuadas, todo mediante la operación de esta gran ley natural de atracción. No es magia, en absoluto, no es nada sobrenatural o misterioso, es el operar de una gran ley natural. En la vida puedes hacer muy poco tú solo, por fuerte y capaz que seas. La vida es compleja y los individuos son interdependientes unos de otros. Un individuo segregado de los demás puede lograr poco o nada. Debe formar grupos y consolidar acuerdos con el resto, para así poder lograr grandes cosas. Pero estas personas, cosas y ambientes llegan a él y él a ellos, gracias a esta gran ley de atracción. Y la forma en que se pone en funcionamiento esta ley de atracción es mediante la operación del deseo. ¿Ves la conexión ahora? Así que ten cuidado de formar, cultivar y manifestar los deseos correctos. Aférrate a ellos con firmeza, fuerza y constancia, y pondrás en funcionamiento esta gran ley, que constituye una parte muy importante del secreto del éxito. La fuerza del deseo es el poder que dirige las actividades de la vida. Es el poder vital básico que anima la mente de los seres vivos y los impulsa a actuar. Sin un deseo fuerte, nadie logra nada digno de nombrar. Y cuanto mayor sea el deseo, mayor será la cantidad de energía generada y manifestada. Es decir, que si contamos con una docena de hombres de igual intelecto, salud física y actividad mental, pero diferente intensidad en el deseo. Aquellos en quienes reside y se manifiesta el mayor deseo, superarán a los demás con creces. Y en estos vencedores, aquel en quien el deseo arda como una llama inextinguible, será quien domine a los demás gracias a su fuerza elemental primitiva. El deseo no solo le da al hombre esa motivación interna que lo conduce a desarrollar el poder que existe dentro de él, sino que genera que irradien de él las fuerzas mentales y vitales más finas y sutiles de su naturaleza, las cuales, fluyendo en todas direcciones como las ondas magnéticas del imán o las ondas eléctricas del dínamo, influyen en todo aquel que esté dentro de su campo de fuerza. La fuerza del deseo es una fuerza real, activa y efectiva, que sirve para atraer y llevar al centro a aquello que está en consonancia con la naturaleza del deseo. La tan comentada ley de atracción depende en gran medida de la fuerza y el poder del deseo. Siendo esto así, no se hace evidente por qué alguien que desee lograr algo debe asegurarse de crear un fuerte deseo por ello y, al mismo tiempo, asegurarse de adquirir el arte de la visualización para formar una imagen mental clara de la cosa deseada, un molde en que la realidad material se pueda manifestar. ¿Has estado alguna vez en contacto con algún gran hombre de negocios? Si has visto a estas personas en acción, te habrás dado cuenta que hay algo sutil y misterioso acerca de ellos, algo que con facilidad puedes percibir, algo que parece atraerte y acoplarte a sus planes y deseos por una fuerza irresistible. Todas estas personas manifiestan un intenso deseo y su energía afecta a aquellos con quienes entran en contacto. Y no solo eso, sino que la fuerza de su deseo fluye desde ellos en grandes ondas. Estas personas se convierten en verdaderos ciclones de deseo, provocando que casi todo lo que entra en contacto con ellos se ve afectado y arrastrado hacia el vórtice. ¿Acaso todos los grandes líderes no son evidencia de esta verdad? No podemos ver la manifestación de esta poderosa ley de atracción que les brinda todo lo que desean. Solemos llamar a esto fuerza de voluntad, y lo es en cierto modo, pero detrás de la voluntad se encuentra el deseo ardiente, que es el motor del poder de atracción. Esta fuerza del deseo es algo elemental y primitivo. Podemos observarla en el reino animal y quizá con mayor claridad en algunos grupos étnicos que se muestran sin antifases, máscaras o disfraces que envuelven a las formas y planos de vida de aquellos que se consideran civilizados. Pero recuerda que si nos molestamos en mirar por debajo de la pulida superficie de la vida civilizada, encontraremos al hombre de las cavernas que, desnudo y agitado, va en pos de sus enemigos, acabando con ellos como moscas. Antiguamente, el deseo manifestaba su fuerza en el plano físico. Ahora lo hace en el plano mental. Esa es la única diferencia. La fuerza es igual en ambos casos. En el secreto del éxito, el deseo tiene un papel de vital importancia. Si no se desea el éxito, jamás se alcanzará este. La ley de la atracción es puesta en funcionamiento gracias al deseo. La mayoría de los principios que se han descrito en este libro tienen naturaleza positiva, es decir, se te anima a realizar determinado acto. Pero ahora debo pedirte lo contrario. Debo pedirte que evites el gran veneno de la mente y la voluntad, que es conocido como miedo. No me refiero al miedo físico, de este ya se ha hablado mucho en otros escritos. El propósito aquí es combatir ese sutil e insidioso enemigo de la verdadera autoexpresión, que aparece en forma de miedo mental, encarnando lo que solemos considerar como pensamiento negativo. El miedo es ese estado mental en el que todo se ve a través de unos cristales negros, en el que todo parece fútil y el principio que predomina es, no puedo. Es la hierba mala que tiende a arruinar los campos de cultivo de la mente. Es la mosca en el aceite y la araña en la copa del vino de la vida. Según tengo entendido, la primera persona en usar la expresión miedo mental fue Horacio Fletcher, quien la utilizó para hacer referencia a la palabra preocupación. Él mismo señaló que la ira y la preocupación son los dos grandes adversarios de una mentalidad avanzada y progresiva. Muchos lo malinterpretaron, asumiendo que eliminar la preocupación significaba dejar de preocuparse por el mañana, en pocas palabras, ser imprudente. Fletcher fue el primero en postular que el miedo no es algo por sí mismo, sino que este es un estado mental. Él y otros que han tocado este tema enseñan que el miedo puede anularse al cultivar un pensamiento de cualidad opuesta, impulsando a la mente hacia el cuadro mental de la cualidad deseable y con las autosugestiones apropiadas. Muchas veces se ha dicho que para sacar la oscuridad de una habitación no es necesario empujarla hacia afuera, sino abrir las ventanas de par en par y dejar que la luz del sol penetre en ella. Esa es también la mejor manera de neutralizar los pensamientos de miedo. En la ciencia moderna se han referido al proceso mental como vibraciones del pensamiento, así elevando la vibración hacia un nivel positivo, se neutralizan las vibraciones negativas. Al cultivar las cualidades recomendadas en los otros capítulos de este libro, el miedo se neutraliza. El veneno del pensamiento de miedo es sutil, se acumula en las venas lentamente hasta paralizar al ser humano por completo, viéndose incluso afectados el corazón y el cerebro. El fracaso y los derrumbes en la vida son muchas veces una consecuencia del miedo. Mientras el hombre mantenga la confianza en sí mismo, podrá levantarse tras cada caída y se enfrentará al enemigo con resolución. Pero en cuanto el pensamiento de miedo tome parte en él y no sea capaz de expulsarlo, no conseguirá levantarse y perecerá en el suelo. Incontables veces se ha dicho, no debes temer a nada, excepto al miedo. La ley de la atracción funciona en ambos sentidos. El miedo pone en movimiento a la ley de la atracción tanto como el deseo, y se dará que todo aquello que el miedo dibuje en nuestra mente, será atraído. Muchos dicen, me ha ocurrido lo que más temía. Y el porqué de esto, ahora ustedes lo conocen. Pero por si no llegara a estar claro, lo aclararemos a continuación. ¿Cuál es el patrón sobre el que la ley de la atracción y el deseo se construyen? La imagen mental, por supuesto. Y de igual manera se da con el miedo. La persona teje la imagen mental de lo temido, y la ley de la atracción tan solo cumple con su tarea. Puedes notar que el miedo es el polo negativo del deseo, pues la misma ley funciona en ambos extremos. Por lo tanto, evita los pensamientos de miedo, pues es un veneno que ennegrecerá tu sangre y la volverá espesa. Hará que tu respiración sea costosa y difícil. No debes descansar hasta desterrar este veneno de tu sistema. Recuerda que puedes librarte de él a través del deseo y de la voluntad, al mismo tiempo que mantienes una imagen mental de valentía y tranquilidad. Se dice que el mayor mal es el miedo. Así que expulsa ese mal al lugar que le corresponde, pues si le das cobijo en tu ser, convertirá tu cielo en un infierno para sentirse en casa. Es hora de usar tu garrote mental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!